Música Amigos de Light City, ya estamos prácticamente a nada, ya viviendo las vacaciones de cuaresma, de pascua y está con nosotros el médico veterinario Víctor Manuel Garza Guerrero, quien tiene más de 40 años aquí en la ciudad pero viene para hablarnos acerca de cómo llevar a las mascotas de Nuevo Laredo a Laredo, Texas El cruce de mascotas de perros y gatos es muy sencillo, no implica muchas particularidades, son especies que regularmente no transmiten muchas enfermedades solamente con traerlos limpios en una jaula, sin cama, que no tengan parásitos externos, con su cartudia de vacunación y más que todo con su vacuna antirrábica, pero siempre y cuando sea aplicada por un médico veterinario con su cédula profesional, los perros y gatos pasan libremente, no como otro tipo de animales, por ejemplo conejos, canarios, cotorros eso sí, para nada, ni se les ocurra, esos son permisos especiales que da el gobierno o los cuarentenan pero lo digo porque hay mucha gente, gente que quiere venir a México y no quiere tener su mascota pero no hay problema, nada más trayendo esos documentos, pueden ingresar al país y en caso de que no los traigan, en los puentes hay oficiales y cuando no los traen ellos tienen listas de nuestras clínicas y de nosotros también y nos salen y nosotros vamos y les aplicamos lo que se necesita y los ingresan al país solamente sí, una cosa muy importante, al parecer nada más puedes pasar dos mascotas por persona ya siendo más de dos mascotas por persona necesitas hacer otros trámites igualmente de aquí de Nuevo Laredo a la área de Texas también las mismas reglamentaciones, llevar tus perritos lo más limpios posibles en una jaula vacunados y desparasitados también por un médico veterinario registrado ante las autoridades y ahí con nosotros en nuestras localizaciones damos papeles oficiales para que regresen a su país sin ningún problema no hay nadie que, hay muchos mitos que me lo van a detener, me lo van a quitar no verdad, digo si vienen en esas condiciones y con sus papeles en regla hablamos de perros y gatos, no hay ninguna restricción más pueden venir con confianza y a ver si de repente dicen quiero llevarme a mis peces o a los hamsters a la área de Texas para los quiero cruzar o de la área de Texas para acá ¿esos animalitos cómo se podrían? esos animalitos hay que preguntar esos animalitos hay que preguntar en el lado norteamericano que es lo que necesitan, ¿verdad? y en el lado mexicano también, porque algunos sí tienen restricciones y yo en mi materia que son perros y gatos, nada más eso pero en otra clase de animales hay que preguntar primero no deben de venirse así nada más porque pueden tener algunas restricciones fuertes ok, doctor, algo más que nos quiera comentar respecto ahora a las mascotas, saludo pues nada más lo mismo que venimos sugiriendo en nuestras clínicas en estas temporadas hay que cuidarlos mucho, muy bien del frío bastante, ¿verdad? porque estamos recibiendo muchos casos de perros con neumonías gatitos, sobre todo cachorros o perros ya viejitos cuídenlos mucho del frío más que todo en las noches, en las madrugadas bueno, le agradezco al doctor Víctor Manuel Garza Guerrero por haber estado aquí en Ciudad Lights TV y amigos, ya saben, ahora en las reuniones familiares si no pueden cruzar todos los perritos son dos por persona y además deben estar pues vacunados y con una cartilla, digamos así un carnet una cartilla de vacunación que le expide el doctor Víctor Manuel Garza en sus clínicas veterinarias Madero y clínica de alta especialidad continuamos con más aquí en Lights TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!